Buen comienzo de semana para el IREX 35 que ha subido un 0,72% y se ha situado en los 9.264 puntos. Lo hace después de que se haya cumplido los pronósticos sobre alcanzar una tregua en la guerra comercial entre EEUU y China. Se ha llegado a este acuerdo en la reunión del G20, ya no habrá más aranceles y Donald Trump ha levantado el veto a Huawei. Así las bolsas del viejo continente han cotizado también con fuertes subidas sobre todo Londres y Frankfurt que han repuntado alrededor de un 1%. De vuelta al IREX 35, solo tres compañías han cotizado en negativo al cierre de la sesión, han sido IAG, Iberdrola y Cia Automotive. Por su parte, Ence ha sido el valor más alcista con un repunte del 3,5% tras las manifestaciones en apoyo de su fábrica que tiene en Pontevedra justo en el momento en el que más en entredicho está su futuro. Fuera de nuestras fronteras, Neoenergía ha debutado en la bolsa de Sao Paulo a un precio de 15,65 reales. En los primeros compases de la sesión ha llegado a repuntar alrededor de un 10%, aunque ha moderado estas ganancias al entorno del 8%. Hoy también ha comenzado en Viena la reunión de la OPEP en la que Rusia y otros países exportadores ya han anunciado que seguramente se ampliará ese recorte en la producción durante el resto del año. Por último, en el mercado de divisas, el euro se cambia por un dólar con 13 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com.